Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juan Jus, especial a Ana Rosa Quintana, deja parida a Alejandra Rubio. Atentos porque Alejandra ha remitido contra todos los colaboradores de Telecinco, que ha dicho que se han pasado con ella tres pueblos, y también se ha comparado con María Teresa Campos, en plan de que ya no tenía estudios, y que al final ha sido la mejor periodista de Mediaset y de, bueno, de la televisión, ¿no? Claro, le han dicho en el plató de Tardear que relaje un poco. Paloma Barrientos ha dicho que ha sido una soberbia, Luis Pliego dice que le falta humildad, Miguel Ángel Nicolás dice también que se ha pasado tres pueblos, y Ana Rosa Quintana ha dicho, lo tengo por aquí apuntado, que su abuela, bueno, esto lo ha dicho Paloma Barrientos primero, dice su abuela no estaría muy contenta con lo que ha dicho de la prensa y los medios, y luego Ana Rosa dice, a Alejandra hay que recordarla que no trabaja en la NASA, que trabaja en televisión y que otros compañeros han dicho lo que ella ha dicho de otros, y esto es el show business, así que relájate y ya. ¿Vosotros qué pensáis de Alejandra, que está un poquitín subidita? La verdad, comentad, opinad, qué os parece a ella, lo de la portada de Lola, lo de Terelu, Cano Borrego, etc. Comentad, opinad, suscribiros.